Y ahora me quieres ir Tú me lo hiciste en ti, que es el amor que yo creaba No te he escuchado más y no te he escuchado con ti, mamá Tú no quieres nada, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Y para ti ya no hay calor, no quiero más nunca a veces Te voy a vivir otra vez, en tu amor que yo creí Y ahora me estás mirando, tú quieres nada de cabrón Algo que te vaya bien, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien Te voy a vivir otra vez, ya acabo el bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!